Bienvenidos todos al vigésimo sexto, aniversario de la Peña Modellista de Aja, encantado de que estéis aquí. Nada más, que no voy a reinar más, que no, que no, porque necesito el sueldo, si no, no me escuchabais más. Buenas noches y que os aprovechen. La Peña, por la décima tercera y por supuesto por la vuelta del presidente. ¡Que nunca se fue! Las Peñas formáis parte del patrimonio del Atlántico, del Real Madrid. Y que desde luego el Real Madrid no sería la Ovidés sin la labor, sin la ayuda y el trabajo de las Peñas. Y felicitaros por ese vigésimo sexto aniversario. Y te reitero, lo sabéis todos los presidentes de Peña y toda la directiva que colaboráis. Para mantener la Peña durante tantos años supone muchísimo esfuerzo y muy orgulloso de nuestro club. Para eso somos el mejor club del siglo XX. En cinco años tenemos cuatro champions. Y hemos ganado también la Copa de Europa, la Liga, de baloncesto. Y yo os digo, ¿qué más queremos los madridistas? Si tenemos 13 champions, 33 liga en fútbol, no hablo de lo demás. Y en baloncesto, que es una sección tan importante como la del fútbol, tenemos 24 liga y 10 copas de Europa. Eso no lo tiene ningún club del mundo. Gracias, buenas noches. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y ahora llega este, el mejor de la... ¡A la hora! Yo me agradezco que me he alimentado, pero hasta aquí no he llegado. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.